Muy buenos días. Va a dar comienzo el acto de defensa y evaluación de la tesis doctoral que presenta don Carlos Manuel Sánchez Pérez, bajo la dirección del profesor doctor don José López Yepes, y que lleva por título Aportaciones a la documentación periodística, vida y obra de Manuel Sánchez Asensio, 1860-1919. La normativa de desarrollo de los artículos 11, 12, 13 y 14 del Real Decreto 56-2005, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado en la Complutense, que en todo caso tenemos la duda de si no están derogados por la ley que ha salido ayer o antes de ayer, indica en su artículo 6 que el acto de defensa tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición por el doctorando del trabajo realizado, la metodología y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales. Los miembros del Tribunal formularán al doctorando cuantas cuestiones estimen oportunas. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del Tribunal. Finalizada la defensa y discusión, cada miembro del Tribunal formulará por escrito una valoración sobre ella y, junto a dicha valoración, los miembros podrán realizar otra sobre los méritos de la tesis para su presentación a la convocatoria de premios extraordinarios de tesis doctorales de la Universidad Complutense. El Tribunal emitirá la calificación global que finalmente concede a la tesis de acuerdo con la siguiente escala, no apto, aprobado, notable y sobresaliente. El Tribunal podrá emitir la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto favorable de al menos cuatro de sus miembros. Este tribunal está integrado por, a mi izquierda, el profesor Carlos Olmeda Gómez, de la Universidad Carlos III de Madrid, a mi derecha la doctora María Ovieta Villalonga, de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Leusto, don Agustín Vivas Moreno, de la Universidad de Extremadura, doña María Teresa Fernández Bajón, actuará como secretaria, es de la Universidad Complutense, y yo mismo, Félix del Valle, que actúo como presidente. Por lo tanto, puede ya intervenir don Carlos Manuel Sánchez Pérez. El tribunal le ruega que no ocupe mucho más de 40 minutos en la exposición de su trabajo doctoral. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días. Bueno, Gracias. Gracias. Bueno, y... vamos a ver... su trabajo... su trabajo es una buena investigación, ¿no? como ha demostrado, como ha demostrado, no solo en su exposición, sino en el texto, en que hemos tenido la... la... o tenemos la garantía de que la... tenemos la garantía de contar con ello en un plazo considerable para poder analizar y poder exponer todo aquello que usted somete a nuestra consideración. Es un buen trabajo de investigación porque reúne todas las agencias académico-científicas y en este sentido quiero mostrar mi satisfacción por participar y estar en esta comisión que va a valorar su trabajo. Tiene un trazado académico muy limpio la tesis y una estructura que está perfectamente engarzada donde el objeto central de investigación y todos los colaterales aparecen muy bien delimitados en la tabla de contenidos. Es decir, que el índice se erige muy bien en un itinerario lógico que empieza por la vida y la biografía de Sánchez Asensio como periodista, el contexto histórico de la época que nos ha ayudado a ver y analizar los límites de su línea de pensamiento y continuación a estos capítulos sigue un repertorio de revistas y periódicos fundados, dirigidos por él y desde luego la gran aportación de la obra, de su trabajo de investigación que es efectivamente la obra de Sánchez Asensio, ese repertorio de documentos inéditos que ya nos contará un poco cómo localizó esas colecciones inéditas de Chay, etc. El título a mí me parece que es conciso y además encierra muy bien todo lo que usted aborda en la obra. No es un título ambicioso, no es un título que nos despiste, no. Me parece que encierra bastante bien toda la investigación. Destaco el capítulo 1 porque me ha parecido que está redactado con una precisión y donde nos va relatando muy bien todo el entramado de la investigación. O sea, me parece un capítulo muy limpio, muy bien hecho, donde por supuesto, claro, habla usted del objeto, habla de la justificación y necesidad de estos trabajos del periodismo, del periodismo en general y desde luego la importancia de este tipo de trabajos para un periodismo católico, ¿no? Pero además también lo justifica y creo que ahí es una de las partes que más me gusta de su investigación porque aporta al campo, al área científico de la historia de la documentación en España, en concreto la documentación informativa. Desde el principio del trabajo se ve un método muy alineado, que ese método lo que da es mucho rigor científico. Es un método que además es bueno para usted que ha trabajado, investigador, que viene muy bien, por supuesto, pero además es de agradecer para todos los lectores porque nos va dando seguridad a medida que vamos leyendo la tesis. Expone muy bien las reglas metodológicas a seguir en la investigación y también lo hace en su capítulo correspondiente la metodología que ha llevado a cabo en la elaboración del repertorio de obras que aquí presenta. Bueno, la figura de Sánchez Asensio, no cabe la menor duda que tal y como usted lo refleja en la tesis, en lo que se puede apreciar y cosas que yo creo que subyacen de la lectura, era un hombre apasionado por la vida, por el periodismo, por su profesión de periodista profesional, que defendió efectivamente un ideario radical y su forma de ser le llevó, en muchos casos, y usted lo ha expuesto muy bien hoy, a impulsar iniciativas periodísticas desde las perspectivas del integrismo católico. Pero a mí, desde mi deformación profesional, lo que más me gusta de su profesionalidad, tengo que reconocerlo, es la defensa de su faceta como documentalista. Que un periodista en el siglo XIX reconozca y defienda, es muy plausible, ¿no?, su posición que tiene, el reconocimiento y la necesidad de organizar los fondos, de ordenar los documentos si se quieren recuperar. Yo creo que Sánchez Asensio era un documentalista tal y como hoy lo concebimos, la figura tal y como hoy la concebimos. Sobre todo, y dentro de esta misma línea y de este punto, sobre todo, lo que me parece además bonito es esa manera de defender y pretender que las tareas documentales fueran llevadas a cabo por profesionales del ámbito y del cuerpo de archiveros y bibliotecarios. ¿Hasta dónde llega su preocupación que el artículo que usted transcribe en la tesis, en la página 174, titulado así, Archivo Municipal, a mí me ha parecido una joya de artículo, ¿no?, porque estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando del XXI. Me ha gustado mucho qué manera de decir, y al final termina el artículo diciendo, pero si el Ayuntamiento de Cáceres no lo pide, no pide un profesional para ordenar el archivo, los fondos de archivo y de la biblioteca, dice, ¿a qué ley falta? Dice, ¿qué precepto infringe? Como diciendo, no había... O sea, él pide que se elegirle más o menos, ¿no?, que se diga, ¿y si usted es sanción? No, lo digo como anécdota. Y hay otra cosa que me ha resultado muy curiosa, que es cuando Sánchez Asensio compara a la biblioteca, el libro, mejor dicho, con las teclas de un piano. Dice, conocía su biblioteca como un virtuoso, su piano y el piano lo comparaba diciendo que los libros son iguales para todos, como lo son las teclas, estando el secreto en saberlas pulsar. Y dice, saberlas pulsar, hay una mejor expresión para describir la importancia de las ciencias de la documentación que la de saber elegir las fuentes, etcétera, etcétera. Eso es muy bonito. Aspectos formales de la tesis. El lenguaje que ha utilizado es científico. Es verdad que algunas expresiones son más literarias que científicas, pero está bien. Está bien escrita, está muy bien escrita. Los párrafos están muy bien concatenados, relacionados. Hay alguna errata ortográfica, yo creo que culpa de la tecnología, y tipográfica. Por ejemplo, aparecen citas sin la nota a pie de página. Tengo aquí algunas páginas que luego, si quieres, se las relaciono. Algún juego de cursivas, de las cursivas, no sabemos si son cursivas de usted o son textuales. Confusión en alguna enumeración de epígrafes. Es decir, laxos que se corrigen inmediatamente. Son cuestiones que suceden por llevar a cabo este tipo de trabajos. Observo, eso sí, que alguna ilustración del documento gráfico y transcripción, yo lo hubiera pasado a los anexos documentales. Porque el cuerpo del documento, vamos, del texto y de la tesis, tiene mucha distracción. Pero no está mal, ¿eh? Me gusta, pero sí creo que hay algunas que podían haber pasado perfectamente a los anexos. Me ha gustado la encuadernación. Y sobre todo me ha gustado mucho la textura del papel. Es una maravilla palpar este tipo de papel. Las conclusiones resuelven problemas científicos y sobre todo los problemas que usted se plantea al principio, en el objeto de la investigación. Y son evidentemente novedosas y además grandes aportaciones enriquecedoras al periodismo de estos siglos XIX y XX. La conclusión 11 me ha gustado. La conclusión 1. Yo entendía que era una constatación de una fe de nacimiento, pero usted ha dicho verbalmente que no. ¿Encontró la fe de nacimiento o he entendido mal? No, no lo he entendido. No lo he entendido. Entonces, bueno, pues sí, evidentemente es una conclusión. Es muy científico la separación que ha hecho de bibliografía y fuentes. Y por supuesto no puedo acabar mi intervención sin reconocer la importancia del soporte DVD que nos ha apuntado a la obra. Porque, desde luego, la manera de recuperar, localizar, buscar y tener el texto del contenido es rapidísima. Un gran trabajo, ¿eh? Un trabajo ímprobo. Y solamente saber un poquito qué pasa con esas colecciones inéditas, cómo las localizó, qué pasa con Echaide, ¿eh? Y reiterar mi felicitación. Animo a que se publique. Supongo que la Diputación Provincial de Cáceres, incluso el Ayuntamiento, estarán encantados de tener esta obra. Y muchas gracias. Muchas gracias, profesora. A continuación va a intervenir el doctor Don Agustín Viva de Moreno, de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Extremadura. Agustín, cuando quieras. Muchas gracias. Con el permiso del señor presidente, intentaré de forma breve considerar el trabajo que el doctorando presenta para la obtención del grado de doctor. Pero, en primer lugar, permítame agradecer al Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense el haber contado conmigo para juzgar el presente trabajo. Y lo ha sido, ha sido un honor, digo, venir hasta aquí fundamentalmente porque, además de ver amigos muy cercanos, yo creo que estamos ante una sugerente tesis doctoral. Por tanto, mis primeras felicitaciones deben ser, en primer lugar, para el doctorando, don Carlos Manuel Sánchez Pérez, y también para su director de tesis, el profesor doctor José López Llepez. Entiendo, en líneas generales, que el trabajo que se nos presenta es lúcido, es instruido, es provechoso, no solamente para conocer el realce de este periodista, de este documentalista, Manuel Sánchez Asensio, sino también para abrir nuevas líneas de investigación sobre el periodismo católico, fundamentalmente en el paso final del siglo, el XIX al XX, o para entrever la colaboración de las disciplinas documentales para el análisis de la historia del periodismo. Debo decirle a sí mismo que la presentación que ha hecho ha sido magistral, magnífica, y que a mí me ha clarificado algunas cuestiones. Además, también es un placer para mí venir aquí cuando se trata o cuando se habla de un periodista extremeño, ¿verdad? Dicho esto, pasaré a continuación a evaluar un poco más detenidamente el trabajo de investigación, fijándome en algunas cuestiones que considero relevantes, y al mismo tiempo le plantearé algunas breves indicaciones y algunas dudas que me han ido surgiendo en la lectura del trabajo. Bien, respecto al doctorando, no cabe duda que usted reúne todos los requisitos para poder presentar un trabajo de investigación como el que ha hecho. Es licenciado en Ciencias de la Información, rama de periodismo, desde hace unos meses es profesor asociado. Por tanto, bueno, a su formación periodística une las nuevas perspectivas docentes, que ya han quedado señaladas. Ha desempeñado, asimismo, una larga carrera profesional, como hemos podido ver por el currículum, desde 1981, si no me equivoco. Pasando por diferentes cuestiones, Radio Intercontinental de Madrid, Radio Nacional de España, etc., etc., hasta llegar a la Jefatura de Gabinete de Documentación y Estudios de la Dirección de Comunicación de ADIF. Considero que este es un dato relevante, dado que a la especulación teórica que deviene en su trabajo de investigación, se suma también la virtud de la praxis que usted conoce. Comprende, por tanto, el valor de la información y la importancia de la comunicación de las cosas. Y por si fuera poco, todo esto, como si saliera alguien de su familia, ¿verdad?, ha fundado y dirigido una revista cultural, por lo que he podido leer, y ha colaborado en otras de carácter diverso. Por tanto, yo creo que reúne el grado de idoneidad de su formación con el tema de investigación que nos propone. Por otra parte, el título del trabajo de investigación, como ya ha quedado dicho también, creo que refleja fielmente lo que en sucesivos capítulos de la tesis se va a llevar a cabo. Por consiguiente, hay una adecuación, considero pertinente, una adecuación manifiesta. Es de agradecer a veces estos títulos cuando estamos acostumbrados a títulos extensos, ¿verdad?, y poco clarividentes. Además, el título ya resalta ya una declaración de intenciones. Por un lado, la constatación de la validez de la metodología documental, y por otro, la importancia de la figura de Manuel Sánchez Asensio para la historia del periodismo. Bien, la estructura... Antes de hablar de la estructura, hablaré de la oportunidad. Yo creo que el tema que usted nos propone es oportuno, por varios motivos. En primer lugar, porque no hay dimensiadas tesis doctorales que yo conozca que interrelacionen el triple componente que usted hace. Es decir, la historia del periodismo, por un lado, el contexto ideológico del momento, por otro, y la metodología documental, por otro. Y todo ello sustentado en la figura de Sánchez Asensio, que actúa a modo de piedra clave, por así decirlo, de dichos tres nervios principales. Igualmente, es de agradecer que en este sentido no se salga del tema de investigación. A veces en estas tesis es muy fácil salirse del tema de investigación. Y siempre va dejando algunos flecos, algunos los deja solo iniciados, pero creo que es positivo que no se salga, como digo, del tema de investigación. En segundo lugar, creo que es oportuna también la tesis, porque entiendo que nunca están de más trabajos de naturaleza histórica en nuestra área de conocimiento. Máximes, si dan, como es el caso, noticias nuevas sobre periódicos apenas conocidos, o sirven para vislumbrar aspectos novedosos sobre la historia del periodismo. Por tanto, entiendo que el método histórico que sigue usted, sigue siendo útil para la investigación en nuestra área de conocimiento. Y bueno, en tercer lugar, entiendo que hay un fuerte componente de carácter personal que también le ha ayudado y que es oportuna para la tesis. Es usted bisnieto, creo, del Sánchez Asensio. Bueno, si tal y como se intuye en ocasiones en el trabajo, pareciera que hubiera una deuda pendiente de carácter familiar, pues no dude de que la ha saldado. En ese sentido, yo creo que le ha ayudado mucho el acceso al archivo familiar, el conocimiento de la poca bibliografía específica, fundamentalmente la obra de mi padre, de Mirabal, y sobre todo la localización en el archivo de la Diputación Provincial de Cáceres de esos artículos reunidos por Echaide. En consecuencia, usted presenta unas fuentes novedosas, bien utilizadas, que nos permiten seguir avanzando en la investigación. La estructura de la tesis está bien planteada, bien estructurada, dos capítulos contextuales, uno de carácter personal, otro de contexto histórico, un tercer capítulo de base ideológica, en el que sustenta el pensamiento de Sánchez Asensio, es decir, la base teórica deductiva un poco del trabajo, y después los otros dos capítulos de talante más positivistas, más empírico, donde va extrayendo los periódicos y analizándolos. Dicho esto, varios son los temas, como digo, que a mí particularmente me han interesado. En primer lugar, respecto al capítulo de la biografía y sobre su formación académica, me ha parecido un capítulo bien sistematizado. Primero, porque presenta una interesante documentación original, como digo, fundamentada en el archivo familiar en gran medida. Sí que me gustaría hacerle, en este capítulo, dos pequeñas matizaciones y una sugerencia. La primera matización es que si es posible, a efectos de la publicación, añada un cuadro genealógico de la familia, que siempre ayuda bastante. Y la segunda es que los documentos que cita ponga las asignaturas específicas de los documentos y complete las transcripciones, que no resulta muy complicado. Y la sugerencia se debe a completar en posteriores trabajos lo concerniente a la formación académica que recibió Sánchez Asensio en la Facultad de Derecho en Salamanca. Y que yo creo que puede ser, usted luego lo habla en otro capítulo, puede ser de interés para comprender su formación intelectual e ideológica. Y su largo luego periodo como periodista en Salamanca. En la Facultad de Derecho en Salamanca, en el año 82-83, año en que se licencia, creo que Sánchez Asensio, por cierto, la que estuvo a punto de cerrarse la universidad, se reflejan importantes enfrentamientos ideológicos. Hay corrientes católicas, corrientes liberales, hay tendencias carlistas, de la mano de Alejandro de la Torre y Vélez, un catedrático de la Facultad de Teología. Por tanto, digo que quizás analizando un poco el profesorado de Sánchez Asensio, incluido al que cita Enrique Gil y Robles, digo que se podrían entrever algunos asuntos sobre lo que usted vuelve luego más tarde, y bien, lo hace muy bien, la relación de Sánchez Asensio con Pedro Dalado Montero, o las importantes disputas con el obispo salmantino Tomás Cámara, que ya tuvo, el obispo en el año 82, muchos enfrentamientos con la Universidad de Salamanca. De todas maneras, creo que está bien que no se haya salido del tema y que deje estas líneas, digamos, para trabajos posteriores. El capítulo tercero, o el capítulo concerniente al contexto histórico, es una buena sinopsis de la época, que yo creo que es necesaria para comprender el capítulo siguiente sobre la ideología de Sánchez Asensio. Y sin ser especialista en la época, yo creo que usted soluciona bien el entramado histórico. En primer lugar, analiza brevemente lo que supuso la restauración borbónica, lo que usted denomina la longitud histórica, habla de la constitución del 76, las leyes electorales, el panorama de las opciones políticas que hay. Yo creo que son unas páginas que sin querer ser exhaustivas, pues las considero bien sistematizadas y aclaratorias. Y en segundo lugar, analiza adecuadamente lo que usted denomina la latitud personal y profesional del periodista, basada en dos componentes. Por un lado, el integrismo, analizando las causas lejanas y luego la cuestión dinástica, la fragmentación del carlismo, por un lado los integristas de Cándido y Ramón Nocedal, y por otro lado los carlistas, propiamente dicho, definitiva, y cómo a partir de ahí usted sabe entresacar las corrientes que acaban ocasionando ese cisma en la prensa tradicional. Por tanto, yo creo que aclara sintéticamente el cimiento político del integrismo vinculado a la prensa. Y por otro lado, en este mismo capítulo, examina la actitud de la Iglesia católica. Y yo creo que también lo hace bien porque consigue explicar de forma muy simple y lúcida algo que por naturaleza es muy complejo. Es decir, analizar por qué esa equidistancia de la Iglesia entre carlistas e isabelinos hasta Pío IX, o por qué la relación ambigua del integrismo con la Iglesia, etc. En definitiva, yo creo que este capítulo era necesario hacerlo y que las líneas que escoge como islos argumentales, las líneas de restauración, integrismo, Iglesia católica, pues son las fundamentales para después comprender el pensamiento de Sánchez Asensio. El capítulo cuarto entiendo que es altamente significativo, dado que toca neulágicamente la ideología de Sánchez Asensio, resultando ser, digamos, la base teórica, la base deductiva del trabajo. Yo creo que el doctorando ha conseguido extraer las ideas principales del pensamiento de Sánchez Asensio. Por un lado, ha sabido explicar la evolución del periodismo católico, pasando de ser un instrumento maligno a ser un instrumento de apostolado. Yo, ciertamente, sin ser especialista, como digo, en este tema, con su trabajo, pues he aprendido cosas, entreviendo el papel que jugó el periodismo católico en la profesionalización, las asambleas de la prensa, la creación de agencias telegráficas, etc. Por otro lado, una cuestión que me ha interesado mucho es la concepción que del periodismo hace Sánchez Asensio en sus artículos y que usted ha sabido articular basado en que la prensa y la formación han resultado ser, creo que utilizo su frase, el progreso de la sociabilidad humana, dice. Y luego es muy atrayente la visión de Sánchez Asensio como precursor del periodismo confesional. Usted constata que Sánchez Asensio deja de ser un periodista puramente doctrinal, dado que no pretende transmitir la doctrina, sino que usted dice que lo que hace es informar en católico, sin diferenciar, yo diría, que el orden sobrenatural del orden natural. Por lo tanto, defiende la presencia temporal de la Iglesia en todo. Y entiendo que aseverar esto, como usted lo hace, y además es una de las conclusiones a las que hace referencia, pudiera tener cierta relevancia a niveles más genéricos. Y se trata, por tanto, yo creo, de una de las grandes aportaciones de la tesis. Otro tema que me ha resultado inspirador es la importancia, ya ha quedado dicho también, la importancia de la documentación en la obra de Sánchez Asensio como elemento sustancial para argumentar la información de manera doctrinal. Incluso me ha hecho reflexionar el asunto de que a las labores de documentación las denomine archivística, en algunos momentos. Eso ya es una deformación profesional mía. Sí que le voy a hacer aquí tres pequeñas preguntas y algunas matizaciones. La primera es que Sánchez Asensio decía que anhelaba la unidad de los periódicos católicos. Sin embargo, no cree usted que hizo bien poco por ella. No cree que faltaban solo él y unos cuantos más para no quedarse en la periferia un poco de la política de la Iglesia y conseguir la unidad anhelada. La segunda, que me ha quedado un poco más clarificada cuando he oído su exposición, es por qué era reticente a la entrada del capitalismo en las empresas periodísticas. Se apoyaba, en algún momento, en su tesis doctoral, dice que apoya la optimización de recursos para fomentar alianzas. Y la tercera viene al hilo de que me han interesado mucho las páginas que le dedica a los intentos de recopilación de artículos de Sánchez Asensio. Y me ha interesado, sobre todo, la clasificación que hace Ignacio Echaide. No sé, a mí me queda siempre con la duda. ¿Esa colección de artículos es del propio Sánchez Asensio? No sé, creo que es la que ha recuperado en la Diputación, es la que ha recuperado en la Diputación de Cáceres. Usted, ya sé que no lo puede afirmar categóricamente, científicamente, pero ¿usted qué piensa? Y bueno, eso respecto a unas preguntas que, bueno, no es necesario ni siquiera que me conteste ahora, ya tendremos ocasión de hablarlo. Sí que le haré dos o tres pequeñas matizaciones en este sentido. Ojo con las reiteraciones. Lo hace en la página 154 y después en la 162. Repite algunas cositas. Yo pasaría al capítulo siguiente lo correspondiente a la estructura de los periódicos, cuando habla fundamentalmente, porque parece que engarza más en el capítulo siguiente. Y después, sobre las vinculaciones del integrismo con el regionalismo extremeño y López Prudencio, hay una tesis doctoral de López, de Juan Sánchez González, que ha citado en alguna revista, pero tiene la tesis doctoral justamente sobre el regionalismo de Sánchez González y cita a Sánchez Asensio. Los capítulos 5 y 6 por su parte se corresponden con la parte como digo más empírica y yo creo que lo hace con una metodología muy correcta. Se especifican todos los periódicos que fundó o dirigió, se hace un brillante análisis de cada uno de ellos, volviendo de nuevo a la esfera de lo personal, sale de lo personal, analiza lo público y vuelve a lo personal, me parece que es una estructura de tesis muy buena. Creo que selecciona correctamente aquello que resulta más relevante, estoy pensando en la masonería, la disputa con el obispo Cámara, su honestidad periodística que quizás pone de manifiesto en numerosas ocasiones o la cuestión universitaria. Sí que me ha quedado la duda de saber por qué cierra la tesis y cuatro días más tarde abre otro periódico que es la tradición. No sé si no sé si hay alguna causa. Y ya termino. Las conclusiones que usted expone son soluciones a los problemas derivados del tema de investigación, están plenamente justificadas y a mi modo de entender resultan muy satisfactorias. El DVD que incorpora es una buenísima recopilación documental. A partir de ahí por ejemplo se correspondería hacer ya digo en otros trabajos de investigación por un verdadero sistema de información que permitiera búsquedas automatizadas por ejemplo un tesauro, un gestor documental automatizado pero ya digo que esto sería para otra tesis claro. La presentación es correcta ha hecho un brillante trabajo con el escaneado de los diferentes periódicos de los diferentes artículos le felicito por ello. Tenía aquí apuntadas algunas pequeñas faltas tipográficas que son menores y que no hay que darles la menor importancia. Por tanto en definitiva le felicito estamos de un buen trabajo y nada solo me resta felicitarle de manera muy honesta por su trabajo tanto a usted como al director al doctor José López 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 Muchas gracias A continuación interviene el doctor Carlos Olmeda Gómez de la facultad de Humanidades Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid Muchas gracias por la venida del presidente quisiera iniciar mi breve intervención por cuanto de resultas de la escucha de mis anteriores compañeros en este tribunal pues no puedo hacer sino sumarme a las palabras de elogio que en ellos he escuchado y pasar directamente inicialmente a señalar mi agradecimiento a los miembros del departamento de biblioteconomía y documentación de la Universidad Complutense de Madrid y en particular al director de esta tesis al profesor López 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 por la amabilidad en haberme invitado a formar parte de este tribunal que por diversos motivos sin atención al carácter estrictamente académico en el que nos desenvolvemos y es en ese en el que exclusivamente voy a manifestarme quiero desarrollar mi breve intervención para mí es una gran satisfacción seguir un paso más allá en este acto de la trayectoria del doctorando Carlos Manuel Sánchez Pérez he seguido en la medida de mis posibilidades toda su trayectoria personal y profesional conozco de su enorme valía desarrollado en tiempos difíciles para los miembros de nuestra generación en las que encontrar digamos una actividad profesional de acuerdo a sus capacidades y a sus estudios que desarrolló en esta en esta facultad pues no han sido fáciles como a ningún joven de ninguna generación ¿no? ha desarrollado y en su currículum así se demuestra una amplia trayectoria profesional en el sentido me congratulo como miembro del departamento el que haya tenido la magnífica oportunidad de que pueda a partir de este mismo curso prestar sus servicios como docente en una nueva aventura intelectual y profesional que sin duda alguna reclamo como en fin tremendamente merecida además en una condición de figura asociada que tantas veces los que llevamos desarrollando nuestras actividades sabemos que no es fácil encontrar profesionales que quieran venir a desarrollar prácticas enseñanzas y transmitir su magisterio a las nuevas generaciones y creo que merecidamente el profesor si se me permite Carlos Manuel Sánchez Pérez lo puede desarrollar con una enorme valía a partir de este momento en el que en fin como todos conocemos adquiere el grado de doctor que le faculta para no solamente desarrollar tareas de investigación sin duda alguna que esperamos convencidos de su valía en que puedan desarrollarse a partir de esta tesis en las líneas en las que usted desgraciadamente y este es un pequeño comentario no ha quedado plasmado en algún apartado pero en sus futuras líneas de investigación en este sentido quisiera formularle esta reclamación en esta línea que me agradaría escucharle cuáles serían sus líneas o sus planteamientos que a partir de este trabajo piensa usted desarrollar y darnos a conocer a los miembros de una amplia comunidad porque su tema es un tema como se suele decir aunque sea pedante y no quiero ser reiterativo pues multidisciplinar usted trabaja desde una perspectiva de historia del periodismo de un periodismo además en lo que usted indica y yo en alguna formación histórica y afición a estos temas pero desconocedor en suma que me han enriquecido notablemente pero con una orientación además muy particular de lo que es el periodismo ultramontano quizás católico intransigente y que como conversamos en alguna oportunidad a lo largo de estos días previos pues sabemos que son actitudes que no son exclusivamente del ámbito católico sino actitudes que desgraciadamente sobreviven en las historias de las ideas de nuestro país en la práctica política inclusive que en fin somos todos probablemente contemporáneos de situaciones en las cuales estas actitudes siguen vigentes todavía por cuanto corresponde a una rama de nuestro pensamiento y nuestro pensamiento y a lo que se ve también actividad publicística y actividad periodística además de esta aportación en el terreno de la historia de este segmento del periodismo yo le agradecido mucho su enmarque histórico también en este enmarque sobre las posiciones y los digamos las trayectorias y los vaivenes de las propias orientaciones de la propia iglesia y en este sentido me parece que es un trabajo magníficamente encuadrado como no podría ser de otra manera teniendo al director López Yepes que continúa en este trabajo una línea de investigación larga que los que seguimos su trayectoria de magisterio y de investigador conocemos que es una obra más en una línea de investigación de las varias que él mantiene y que en consecuencia se nota en la factura en la organización lo que todos reconocemos como es el estilo y el magisterio de profesor López Yepes en su propio trabajo hay una tercera perspectiva que me parece muy brillante hay un trabajo histórico de trabajo de fuentes originales de captura de visitas de trabajo con personas que sacrificadamente atienden estos servicios no siempre por supuesto los más conocidos donde usted habrá dado cuenta de las carencias y de las dificultades otra segunda pregunta que quería un poco que si pudiera el descubrimiento de este material que forma parte de su aportación documental si puede aportar alguna en fin anécdota un poco los comentarios sobre estas circunstancias cuando llegó esta documentación a tener conocimientos suyos y en esta tercera perspectiva pues creo que no son solamente los alumnos de documentación periodística que usted va a tener sino colegas pueden aprovecharse digamos de una manera muy rica porque tiene una gran colección de documentos que colegas de archivística pienso de profesores de archivística según duda alguna con todo este material pueden encontrar instrumentos para prácticas docentes que sin duda alguna como documentos de un determinado periodo pueden ser aprovechados no solamente por los alumnos sino también insisto pienso con profesores y colegas de su departamento aunque no sea de su propio departamento pero como tenemos varias escuelas le sugiero que haga algún tipo de trabajo que pudiera servir para la formación trabajando con estos materiales que usted arduamente pues ha trabajado y ha recopilado en esta parte de la aportación documental he de señalar que me parece pues muy brillante combina un trabajo que se rige en la descripción de las cabeceras de los periódicos y en las normas internacionales y al mismo tiempo ha hecho un trabajo de documentación fotográfica extrayendo digamos me imagino que por la inexistencia de otros medios técnicos en la institución donde usted ha desarrollado estas tareas de investigación el central quizás aunque conocemos la visita a otro tipo de archivos y de centros que conservan material y estoy convencido porque usted lo sabe y también lo hemos hablado en ocasiones que esta primera aportación debe ser entendida como una primera aportación en el sentido de que la extracción y la digamos la generación de un documento gráfico es una primera aproximación para constituir un material digamos que pueda servir como base es el trabajo más difícil localizar esa información yo estoy convencido y en este sentido me sumo también a la intervención de mi anterior compañero la sugerencia de que pueda aportar a SDVD la inserción de algún tipo de software que le permita realzar sé que usted es consciente de ello porque en alguna ocasión lo hemos mantenido y también sé las limitaciones del propio trabajo de investigación y las fechas y en fin los aspectos materiales que siempre condicionan todo trabajo y que sin duda alguna entiendo que conversando con especialistas de su propio departamento o si quiere recabar el de otros insisto tenemos por suerte en la comunidad de Madrid pues distintos profesionales que le pueden asesorar y de cara a una inevitable digamos publicación de este trabajo el que este soporte gráfico adquiera a partir de la inserción de un software pues unas posibilidades de recuperación de información con mayor granularidad usted además yo creo que esta situación la percibe plenamente el trabajo del DVD tiene un acceso por palabras luego sin embargo pues tiene una presentación temática en el cuerpo escrito de la propia obra así que estos problemas junto con la aportación de los elementos técnicos de descripción como usted sabe y de identificación de los propios documentos sin duda alguna yo creo que la comunidad no solamente la de ámbito regional porque probablemente el destino sea digamos sería una buena opción por supuesto la que fuera a ser publicado por la editorial de la Junta de Extremadura sin duda alguna los lectores tendrían unas posibilidades digamos de ver de una forma más completa la aportación que usted realiza y que me parece de carácter muy destacado creo que en lo posible me he mantenido en el estricto tono académico en el que había señalado que me quería mantener solamente agradecerle de nuevo su aportación entre comillas darle la bienvenida es decir en este acto que es muy emotivo y muy importante darle la bienvenida a la comunidad de doctores una gran satisfacción por mi parte y solamente reiterarle tanto a usted como a su director la gentilez y la amabilidad por haberme invitado a este acto del cual estoy tremendamente satisfecho de haber formado parte muchas gracias muchas gracias profesor Olmeda va a intervenir ahora la doctora María Obieto Villalonga de la facultad de humanidades de la universidad de Deusto en primer lugar me sumo a las felicitaciones de mis colegas pero quiero hacer una mención especial y darle las gracias especialmente al doctorado ya me lo permitirá señor director de la tesis pero me hace mucha ilusión que alguien se atreva a trabajar un tema que para mi es muy querido sobre el cual trabajé durante muchos años para la elaboración de la tesis doctoral sobre un tema que todo el mundo me pregunta y eso de los integristas que es quienes son esos integristas y siempre me veo en la necesidad de tener que ir explicando o dando algún dato sobre quienes eran los integristas pues los integristas eran en una definición que le dio el alcalde de Tolosa al rey Alfonso XIII en una visita que hizo a esa villa guipuzcuana el alcalde era carlista los integristas eran los íntimos de Jesucristo y yo creo que esa es una definición que entendida en toda su amplitud explica muy bien quienes eran los integristas y puede ayudar a explicar también muy bien algunos de los puntos que han salido en esta tesis doctoral los integristas proponían de alguna forma una interpretación a través del Papa pero una interpretación intransigente y no en la cual no ocupiera la duda sobre la ley sobre la doctrina de la iglesia católica aplicada a la convivencia a la política a la sociedad y a la cultura es un tema difícil de entender hoy en día muchas veces pero es un tema que se aplica muy bien no solo desde el punto de vista de la concepción religiosa cuando hablamos de integrismo religioso pero también en cuanto a la organización de la sociedad a la concepción de la política al juego de la economía etcétera etcétera como historiadora que soy una de las cosas que he hecho en falta en esta tesis precisamente quizás porque los historiadores tenemos que pelearnos con la documentación para intentar extraer de esa información el máximo de datos posible y con ellos elaborar una interpretación de lo que pudo ser aquella época los historiadores no nos podemos limitar a describir lo que las fuentes dicen sino que tenemos entiendo yo o por lo menos esa es mi postura personal tenemos que entrar mucho más allá e intentar comprender qué es lo que pasó en el periodo de estudio que nosotros estamos trabajando en cada uno en nuestro caso eso es precisamente un poco lo que he hecho en falta yo en estas tesis como historiadora ese trabajo de interpretación de los datos de la información de los artículos muy bien recogidos muy exhaustos muy completos del periodista Sánchez Asensio y es que Sánchez Asensio era un poco el prototipo de lo que podía ser el periodista integrista de aquella época y un periódico integrista en aquella época yo me leí todos los 10 años del periódico El Furista que se publicaba todos los días excepto domingos y festivos con lo cual el número de páginas de periódico que leí en aquella época no sé cuánto fueron pero sí se puede ver en la lectura de los periódicos integristas sí se puede ver que tratan de todos los temas que estaban afectando en la sociedad en aquel momento no solamente de temas específicamente de doctrina o de temas específicamente religiosos sino que hablan comentan discuten polemizan en lo cual eran muy hábiles y creo que Sánchez Asensio lo fue sobre cualquier tema de actualidad y eso es en la lectura de esta tesis y desde esos ojos de historiadora que quiero que quede claro que hablo como historiadora eso es un poco lo que yo he hecho en falta en el ejercicio de esta tesis que considero un trabajo improbo y un trabajo destacable de toda la información que hay sobre Sánchez Asensio sobre lo que él escribió qué es lo que se puede decir sobre el integrismo cómo comprendió él el integrismo por qué fue integrista cómo le influyó su formación académica su formación religiosa su vida familiar probablemente también para adoptar ese posicionamiento cómo interpretó las encíclicas del Papa cuáles fueron las polémicas etcétera etcétera es una postura como decía al principio de mi intervención probablemente no tan descriptiva sino más en el campo de la interpretación pero que yo creo que aporta mucha información y que yo creo que puede ayudar mucho a una continuación de este trabajo de investigación a lo cual animo a don Carlos Sánchez en el sentido de organizar una enciclopedia o de continuar o actualizar la enciclopedia de la obra periodística de Sánchez Asensio que echa ahí de inicio yo creo que de toda esa información de toda esa recopilación de artículos periodísticos que él nos ofrece el hacer no sólo una catalogación de orden cronológico sino también hacer algún tipo de catalogación o de organización temática puede aportar desde luego a un historiador media vida a la hora de continuar con una investigación con respecto a Echaide yo no le estudié personalmente cuando estuve trabajando la tesis pero sí es verdad que a finales de la década del 1910 fue tras un periodo de crisis de fuerte crisis del partido integrista en toda España también en el País Vasco intentó de alguna forma reactualizar renovar revitalizar la vida del partido integrista y en ese sentido en la biblioteca de la diputación provincial de Guipúzcoa se pueden encontrar pequeños folletos que él publicó en cuanto a reglamentos internos para la organización de las distintas juntas y círculos en los que se organizaba el partido integrista en Guipúzcoa por ejemplo y en ese sentido también me encaja muy bien esa labor de recopilación y de elaboración de esa enciclopedia sobre los artículos de Sánchez Asensio yo sí creo que Echaide se puso a sí mismo como fin de su vida política el renovar y el revitalizar sobre todo el partido integrista que como tal desapareció en el año 23 al ser asimilado con la Unión Patrótica de Primo de Rivera Echaide también fue miembro de una familia industrial importante en Guipúzcoa de esa primera industrialización y concretamente estuvo ligado a una fábrica de tejidos de algodón en la villa de Vergara que se llamaba la algodonera de Vergara que se fundó con capital catalán y algo de capital vasco también quiero decir con esto que los integristas a pesar de lo que muchas veces se ha dicho sobre ellos y de todos los tradicionalistas de que tenían o rechazaban el capitalismo como fuente digamos de organización política participaron por lo menos en el caso de Guipúzcoa participaron muy claramente en el desarrollo económico de la provincia de Guipúzcoa en industrias muy concretas en localidades muy concretas pero si participaron activamente en ese en ese desarrollo económico de Guipúzcoa creo que es una tesis ambiciosa y creo que es una tesis que se puede continuar a lo largo de toda una vida y me explico la intención de mezclar en un único trabajo la biografía de un personaje la historia del periodismo o una aportación a la historia del periodismo y un trabajo de documentación y de catalogación creo que es sumamente ambiciosa tan ambiciosa repito como para poder continuar a lo largo de un trabajo porque creo que hay material aquí que puede dar de sí para hacer una biografía continuada de Sánchez Asensio creo que hay aportaciones muy serias también para seguir trabajando y se me ocurren unas cuantas ideas en la historia del periodismo español concretamente en el campo del periodismo católico el periodismo intervista y en el campo de la documentación en el cual me manejo peor pero creo que también ese ejercicio de búsqueda y recopilación de artículos de nuestro querido Sánchez Asensio también puede ser el trabajo de toda una vida sin embargo a la hora de leer la tesis y de analizar y de estudiar la tesis a veces me resulta difícil ver cuál es el hilo conductor que va a engarzar las tres facetas en las cuales se está abordando el tema quiero decir ¿es Sánchez Asensio quien nos guía a lo largo de esa conjunción de biografía historia del periodismo y documentación o son otros los aspectos que nos guían en este sentido la exposición suya oral me ha aclarado y si me ayuda a entender la figura la vida la obra y el pensamiento sobre todo de Sánchez Asensio como ese hilo conductor que nos sirve para engarzar esos tres aspectos de la de la tesis pero a lo largo del trabajo no siempre queda claro por lo menos desde mi punto desde mi punto de vista también creo que es una una tesis detallada y es una tesis exhaustiva desde el punto de vista del aporte de información y del aporte de documentación pero quizás también por ser tan detallada y tan exhaustiva hay momentos en la lectura que esa incorporación de transcripciones de documentos de primera de primera fuente de fotografías a mí personalmente me rompe el hilo de la lectura creo como ha dicho la profesora Fernández si no me equivoco que mucha de esa información debería estar en un anexo o quizás en una nota a pie de página mucho más que en el corpus y en el desarrollo de la explicación y del análisis de la obra son datos interesantes son datos pertinentes pero quizás deberían estar colocados en otra parte de este de este trabajo y finalmente creo también que se trata de una tesis valiente valiente no sólo por abordar esa triple perspectiva sino valiente también por abordar un tema como puede ser el del integrismo en el sentido más amplio de esta palabra un tema pues del cual poca gente conoce del cual poca gente sabe y que por lo que tengo entendido yo entre los trabajos que se están haciendo sobre historia de la España de la restauración sigue sin querer nadie abordarlo con el rigor científico que una tesis doctoral supone y en ese sentido pues me sumo a las felicitaciones por haberlo hecho creo que es un trabajo y con esto termino que no quiero alargar más creo que es un trabajo que debería ser publicado pero me permito la sugerencia de que se publicara en tres libros distintos por decirlo de alguna forma creo que es interesante hacer una biografía de Sánchez Asensio y reivindicar su figura y su pensamiento lo creo firmemente creo que hay mucha información para hacer una aportación a la historia del periodismo español de la época de la restauración y reivindicar también el periodismo católico que creo que merecería otro cúsculo independiente y un tercer y último cúsculo desde mi punto de vista con todo el tema relativo a las ciencias de la documentación poco más que decir salvo felicitarle darle las gracias al doctorando y a su director también por haberme invitado a participar en este acto y porque me hace ilusión que alguien se ocupe también de los entrevistas muchas gracias de verdad muchas gracias como he leído al principio la normativa me permite invitar a cualquier doctor presente en la sala que intervenga con lo cual aprovecho para invitar expresamente al director de la tesis si quiere intervenir el doctor López López bueno este este ministro no va no va no va a optar al doctor para que pueda defender pueda defender en su caso las 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 asociaciones no es que si no te va a dar que si está en este momento a todo el mundo no es como de ser un me impresionante has apartado a alguien por este por este tema quiero empezar simplemente a los paneles Gracias a todos los miembros del tribunal. Decíamos ayer, porque en esta tercera tesis que el departamento presenta a la comunidad institucional, yo la voy a referir a la presidencia del tribunal, que quizá tal vez está con nosotros, a la doctora Solvedad, que viene de la calle Santero, que además, si todo, en esta institución, es amigo de la infancia, de la portavoz, yo nunca podría imaginar a algún amigo que hubiera que tocar a otro, que es un momento determinado, y a la doctora de Bojón. Fundamentalmente a los dos compañeros que vienen de fuera, al doctor Luis Blas, desde Badajoz, y a la doctora de Bojón, con agradecimiento, porque me consta que independientemente de la labor benéfica que han hecho sus observaciones, en otros momentos, también la terributación de la doctora. Gracias. Para los alumnos que tienen que hacer las clases, pues que deciden que la carrera termina con la disciplina, que realmente, a través de tres ciclos, estamos en la disciplina de la doctorado, y que realmente estamos en un acto muy importante, porque es el último acto docente, que es el último acto, pero es el último acto, que es el último acto, lo más importante, es el último acto más allá de la lente de los textos, más allá del asignación. de un profesor, convertirse en un usuario en la educación, convertirse en un fenómeno orgullo, y, lamentablemente, en eso lo más trascendente, es que no es, digamos, investigadores, porque no se aprende a investigar con libros y con seminarios, sino por la cura de vida y en tu siesta, porque una persona, un profesor, además, no por la nada, un profesor gratuito, un profesor particular, y esa es la trascendencia que tendrá el doctorado, si el tribunal considera que debe pasar a estas en su etapa. En la vida de la investigación, lo ha dicho la doctora Bieta, siempre lo ha dicho, estamos en una edificada de saberes, últimamente estamos construyendo tesis doctorales en que se una la vida de una persona con su aportación a un campo del saber determinado. En este caso se trata de reivindicar una figura que merecía, serlo, como ha dicho la doctora Bieta, y producir una edificada con la historia del periodismo y también con la documentación que le diste. El objeto de la investigación es realmente muy interesante, es un objeto vivo. Hay cuatro generaciones presentes en la tesis y dos están aquí, evidentemente, representadas. Me imagino que la emoción del doctorado y de sus familiares no deja de ser especial, porque estamos recreando la figura de una persona que no ha muerto, que más allá del tiempo sigue de alguna manera con nosotros. En cuanto al doctorado, yo lo resumiría en seis puntos. Para nosotros, sin un auténtico hallazgo, conocer a los valores Sánchez, yo soy un decidido parte de ellos y yo, no solamente de Sánchez Crescetti, sino también de Carlos Manuel Sánchez, es una persona que afortunadamente ya trabaja con nosotros en el departamento, yo creo que hay que felicitar al departamento, ya es un director que propuso esta candidatura. Carlos Manuel Sánchez es una persona doci, es una de las cualidades inherentes a que el investigador. Doci viene del centro. Una gran capacidad de trabajo que ha permitido que relativamente a poco tiempo haya terminado la tesis. A costa de que, de una gran entera dedicación y de una serie de personas, que han tenido que ver cómo a veces se ha dejado de tener un día y se ha dejado de tener un día. A base de la tesis, de ley diana, como cariñosamente la llamamos algunos de sus amigos. Ya termino. Los errores que puedan estar en la tesis doctoral finalmente son hechas a través de mí. Es inevitable. Yo hablo de la corresponsabilidad y no puedo escapar de ellos. Los aciertos evidentemente son del doctorado y de las observaciones que ustedes han tenido a bien hacerle. Este acto apadémico nos produce auténtica la divina y contribuye a rejuvenecerlos porque todos hemos pasado por esta mesa donde ahora está el doctorado el doctorado de la Sánchez. Quiero dar las gracias de nuevo al tribunal y quiero dar las gracias también a los profesores no pendientes como Alfonso que es el autor de que no las exposiciones han transmisiones y a los dos de los que han acompañado. Quiero dar las gracias también a sus familiares y a las que están pendientes de nosotros a sus profesores a sus hijas y naturalmente a todos ustedes en el tribunal y a la movilidad y acompañarnos hoy en este acto académico en esta sala de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando uno interviene el último en un acto de este tipo no es que le hayan pisado los temas es que se los pisotea. En realidad el profesor López Yepes ha dicho varias de las frases que yo mismo tenía apuntadas con lo cual me sumo a ellas. ¿Las miras con las frases? No, ya no. Bis repetita non placet. Con lo cual solo puedo felicitarme en primer lugar como director del departamento por incorporar a un nuevo doctor lo hemos incorporado como profesor y tengo que decir que ha sido el profesor que más entusiasmo ha demostrado en sus dos primeros meses o en su primer mes de carrera el que más ha demostrado y el que más me ha demostrado realmente nunca he visto a nadie estar tan satisfecho de estar de entrar en la universidad y de decírselo al director bueno, es que está tan contento que realmente es un honor para el departamento que alguien tenga este entusiasmo yo espero que nada que nada le desanime en su en su tarea quiero poner en evidencia el valor que tiene el fondo documental que aquí presenta que rescata que identifica que revaloriza y eso puede contribuir a que se cumpla lo que dice en su última conclusión que yo no llamaría conclusión porque su última conclusión no es tal es más bien un deseo es más bien un objetivo y ese deseo y ese objetivo de que la obra de voy a leer la frase exacta porque me ha gustado de que Manuel Sánchez de Asensio pueda y deba ocupar un lugar propio y reconocido en la historia del periodismo español en general y del periodismo católico en particular para eso está su aula para que a partir de ahora y con su difusión con las sugerencias que muy bien que me parece que muy bien ha hecho la doctora Obieto se pueda publicar difundir y efectivamente esa conclusión tenga lugar esa conclusión se cumpla no voy a repetir los agradecimientos a todos los que están aquí a todos los presentes en este acto forman parte del acto evidentemente a los miembros del tribunal a los que han venido de lejos por el esfuerzo realizado por el esfuerzo realizado también en la evaluación de la tesis a otras personas que también han participado a la doctora Rubio Lacova que hizo el primer informe de evaluación de su trabajo para que ya la universidad diera el permiso la aprobación para que se leyera y creo que tenemos en la sala bisnietos nieto tataranietos de Manuel Sánchez Asensio con lo cual pues espero que estén orgullosos del trabajo del trabajo aquí realizado por mi parte nada más le voy a dar la palabra para que usted intervenga ahora y defienda se defienda o a las objeciones que se le ha dicho por la venida de nuevo el tribunal bueno muchísimas gracias a todos los miembros del tribunal por los elogios tan generosos que he escuchado y que evidentemente me han emocionado he apuntado algunas de las digamos algunas todas las referencias que el tribunal ha ido advirtiéndome y María Teresa Fernández Bajón a la que agradezco su su amabilidad al verificarle como buen comunicador gracias uno es buen comunicador también cuando hay buenos receptores es el flujo de la comunicación me preguntaba como localice los artículos de la enciclopedia y ha sido una pregunta repetida por el doctor Olmera y por el doctor Vivas un poco contar un poco de que manera se recuperaron esos documentos que en mi opinión es el director del tribunal presidente doctor del valle quizás lo más importante de esta de esta tesis esa recuperación documental de 800 artículos que estaban olvidados y que representan toda una restalzada toda una manera de interpretar el mundo desde el punto de vista integrista y la verdad es que como en tantas otras ocasiones lo anecdótico invade lo real y lo coincidente te sorprende yo fui a Cáceres para investigar sobre Sánchez Asensio en su conjunto fundamentalmente fuentes familiares domicilio calles donde había vivido etcétera y con la idea de acudir a 3-4 centros documentales de diversas instituciones como podía ser el ayuntamiento propio de Cáceres la diputación provincial la universidad cuando fui a la diputación provincial yo lo que pregunté es por bibliografía libros yo pregunté ¿hay algún opúsculo algún libro alguna referencia alguna revista al igual que había ido a Guadalupe y entonces María Teresa Fajardo le digo el nombre la directora del archivo al principio me miró un poco sorprendida bueno ¿este quién es? yo con una cierta presunción también propia de yo soy el nieto del de la calle del de la calle periodista Sánchez Asensio de Cáceres donde están los militines ¿qué quieres? yo ando buscando información bibliografía libros algún dato algún y dice bueno nosotros lo que tenemos abajo son unas cajas que pone Manuel Sánchez Asensio unas cajas que yo vi de cartón pero de cartón de caja de zapato no una caja propia de archivo no una caja propia de un depósito sino cajas de cartón que ponía efectivamente a mano Manuel Sánchez Asensio y me ofreció verlas y yo evidentemente me lancé como un avión en picado a ver qué es lo que contenían esas cajas y mi sorpresa fue ver que en esas cajas lo que había era sobre folios en blanco pegados los textos los artículos publicados de Sánchez Asensio lo que significaba que inmediatamente reconocí toda la obra enciclopédica pendiente de publicar de Sánchez Asensio y que había sido recopilada por Echaide y que había sido incluso ya ordenada por carpetas desde el tomo 1 hasta el tomo 35 a la espera de una edición y entonces yo le pregunté a la persona responsable del archivo y dije ¿y esto qué ha pasado con ello? esto se hizo una primera edición pero no se hizo una segunda porque nadie más se encargó de pedirla Echaide yo entiendo que debió fallecer o debió que la edición es de los años 50 y Echaide debió fallecer hacia los 60 hacia los 50 y por lo tanto yo creo que por los motivos personalísimos de Echaide de querer sacar la enciclopedia ocurrió que al fallecer se quedó la enciclopedia huérfana de editor y no llegó a ir nunca a la imprenta de la Diputación Provincial de Cáceres donde estaba previsto y por lo tanto ahí mueren los documentos deja de ser epifánico el proceso documental mueren los documentos hasta que en esa visita se recuperan yo me doy cuenta de que esa es la enciclopedia y encuentro pues lógicamente se pueden imaginar el tesoro el tesoro documental el fondo documental que da sentido a toda la tesis desde mi punto de vista o es el valor principal que aporta la tesis ese es el el proceso curioso de conocimiento de los fondos documentales de los artículos de de Sánchez Asensio es verdad que existen narratas tipográficas pues no hay es verdad que existen cursivas malpuestas y es verdad que hay notas a pie de página que no responden al carácter de tal con respecto a pasar alguna ilustración que decía también la doctora Vieta a la parte de anexos o toda la parte primera para no despistar el hilo argumental o para dar cuerpo a un capítulo propio pues tomo buena nota para una próxima recompilación de los textos Agustín Vivas me preguntaba qué es lo que había hecho Sánchez Asensio para la unidad de los periódicos católicos después de intentar por todos los medios hablar de la unidad del catolicismo frente al liberalismo frente a las fuerzas adversarias qué es lo que hizo Sánchez Asensio para eso nada nada porque entendía Sánchez Asensio que nada debía hacer desde una concepción integrista sin fisuras íntegra en su catolicidad todas las facciones o todos los sectores católicos de la época intentaban hacer suyo y hacerse bandera de la opinión del Vaticano y en cierta manera lo eran porque es que la doctrina pontificia es que no era uniforme es que lo que se ve a lo largo de la historia de la iglesia en el siglo XIX es que es ambigua y esa ambigüedad permite a unos y a otros tomar por suyos los dictámenes las encíclicas de los distintos pontífices de tal manera que los integristas se agarran al sílabus de Pío IX como después los liberales conservadores lo hacen con la Rerum Novarum de León XIII y mientras la iglesia condena el liberalismo por herejía a la vez pacta y se alía con en el caso español el gobierno alfonsino frente al carlista frente a la opción del pretendiente pero lo hace también en Austria y lo hace también en Francia en ese sentido lo que intentaban hacer desde cada posición católica era hacerse con la franquicia del Vaticano pero con la idea en el caso de Sánchez Asensio de que la verdad está absolutamente de su lado porque el pensamiento integrista es un pensamiento sin fisuras es un pensamiento rígido y llegan incluso a escribir un artículo que aparece en la tesis León XIII es nuestro porque entienden que interpretan mejor que nadie la verdad con mayúsculas y ante esa verdad con mayúsculas sin fisura no se puede pactar con quien la pone en juego tanto desde el punto de vista político partidos liberales como desde el punto de vista religioso los masones como desde el punto de vista del catolicismo aquellos católicos que quieren pactar con los liberales porque lo entienden como una traición como una dejación como una puerta abierta hacia el liberalismo en ese sentido ¿qué es lo que hizo? afianzarse en el sostener ya y no en mendalla de su propia visión integrista era reticente a la entrada del capitalismo por las razones que defendía antes por esa honestidad profesional de Sánchez Asensio en el sentido de no estar vendido a ningún poder a ninguna fuerza que pudiera poner en entredicho su libertad plena para decir exactamente lo que el periodista pensaba que debía decir hasta el punto de caer en la indigencia casi y esto ha sido un comentario familiar oído a lo largo de toda mi vida si Sánchez Asensio hubiera sido menos intransigente otro gallo hubiera cantado porque era una persona a la que se le ofreció ser juez por el cuarto turno porque era una persona a la que se le ofreció puestos políticos de responsabilidad en la unión de Pidal la unión católica esa honestidad esa inquebrantable unidad consigo mismo es la que le llevó a despreciar la publicidad el trus empresa de al etcétera la colección la colección de artículos es de Sánchez Asensio esa es una pregunta que a mi me toca de lleno porque es una de las grandes incógnitas yo efectivamente no tengo una respuesta científica para dar tengo algunas sospechas Echaide cuando hace la recopilación dice que no ha conseguido obtener documentos del observador de Cádiz ni del noticiero cordobés ni siquiera de la tesis de la tradición pero si cita textos ¿dónde estaban esos textos? tengo la sospecha pero no tengo el dato científico la certeza científica de que el propio Sánchez Asensio y esto si está referido en la obra mi padre había recuperaba y había guardado todos sus artículos publicados en todos los periódicos en los que había trabajado él tenía su propia recopilación Sánchez Asensio y aunque el archivo familiar de Asensio se pierde y nadie en mi familia ha sabido ha sabido responderme nunca dónde fue a parar ese archivo dónde fueron a parar los libros de mi bisabuelo nadie tengo para mí que Echaide consiguió llegar a ese fondo documental de los propios artículos conseguidos o recopilados y catalogados por Sánchez Asensio y que de ahí hizo el expurgo necesario y la consiguiente clasificación para hacer el trabajo artículos que por cierto estaban pegados en unos folios en blanco por cuyo en revés había toda una gramática de la lengua vasca Sález fue presidente de la academia y por un lado estaba toda la gramática de la lengua de los verbos las formas verbales etcétera y por otro lado el artículo de Sánchez Asensio cierra la tesis y abre la tradición porque le había picado ya el veneno del periodismo no iba a dejar de ser periodista nunca la tesis se la cierra el padre Cámara y él intenta sacar un periódico que ya no es un periódico católico como había subtitulado la tesis sino un periódico monárquico como subtitula ya la tradición para intentar escapar un poco de esa de esa advertencia que su prelado le había hecho Carlos Olmeda al que agradezco especialmente sus comentarios desde postulados académicos fundamentalmente y se lo agradezco de corazón y él lo sabe me ha hablado de las futuras líneas de investigación decía Agustín Vivas el profesor Vivas que se saldaba desde mi punto de vista una cuenta una cuenta familiar con un libro que Mirabal decía nunca se habría de escribir y que en esta ocasión entiendo que se da por concluido pero no lo inicié yo lo inició mi tío abuelo Manuel Sánchez Cuesta por lo tanto las líneas de investigación con respecto a Sánchez Asensio solo entiendo que van a caminar hacia la profundización de su aportación al periodismo extremeño a la historia del periodismo extremeño que es la parte poligráfica que me parece más interesante en la obra de Sánchez Asensio las futuras líneas de investigación personales caminarán más hacia los centros de documentación desde la dirección de comunicación de organizaciones la organización de centros de comunicación de centros de documentación en las direcciones de comunicación de las organizaciones con objeto de trabajar en la organización de la información tanto para la empresa como para los medios de comunicación el descubrimiento del material creo que ha quedado ya respondido y en cuanto a la inserción del software en el DVD que también apuntaba el doctor Vivas es algo que anoto y que de verdad será una realidad en cuanto que tenga tiempo suficiente como para poder hacer un sistema de recuperación avanzada recuperación rápida de la información de Sauru que permita facilitar a los científicos a los lectores el fondo documental que se aporta la doctora Obieta Vilayonga a la que agradezco muchísimo su presencia aquí por toda la ayuda que me ha prestado desde que la conocí a través de un correo electrónico solicitando ayuda para una documentación que me vino desde Dialnet etc pues le agradezco digo toda la ayuda y también todos los comentarios que he escuchado con razón bastante porque es verdad que existe o puede faltar una interpretación de los artículos que aparecen publicados en la tesis doctoral es cierto que la tesis doctoral se presenta en el departamento de documentación no en la historia porque lo que he intentado trasladar es la vida y la obra de Sánchez Asensio desde procedimientos procedimientos documentales de recuperación almacenamiento y difusión de esa información para ponerlo sí al servicio de historiadores pero es verdad faltan interpretaciones de carácter más histórico de los propios artículos y tomo buena nota también para intentar hacer esa profundización intentar hacer análisis de contenido interpretativos también que permitan una publicación en su caso de esa enciclopedia que falta por cerrar de la obra de Sánchez Asensio tal y como me sugiere la doctora la doctora Ovieta Villanueva de la cual con la cual hablaré para saber más noticias de Echaide y de esos textos nuevos para mí desconocidos que pudieran ilustrar y aumentar el trabajo con respecto al hilo conductor de las tres partes de la tesis de la biografía la historia del periodismo las ciencias de la documentación es cierto Sánchez Asensio en sí es la persona la obra y la vida de Sánchez Asensio nos lleva irremediablemente al periodismo y dentro del periodismo desde el procedimiento documental he intentado rescatar aquellos fondos documentales que pudieran dar cuenta tanto de la vida como de la obra como de la historia del periodismo o mejor dicho al servicio de la historia del periodismo quizás haya confusión en el documento y entonces remiraré releeré y veré la manera de poder ilvanar mejor estas relaciones entre las tres partes tan bien detalladas de la tesis que me ha sugerido el integrismo no es políticamente correcto el integrismo no es políticamente correcto y por lo tanto hay una cierta valentía vaya en tocar estos temas pero hay que tener en cuenta que entendemos el integrismo desde la posición del siglo XX XXI ya perdón y estamos hablando de un tiempo del siglo XIX en donde íntegro significaba sin fisuras la verdad compacta y sin embargo y sin embargo hay actualidad en este en este concepto de integrismo por cuanto vivimos constantemente con ideologías integristas autorreferenciales no solamente hay que ir a Bin Laden y al Qaeda etcétera aquí en nuestro país en todas las ideologías no solo a la derecha también a la izquierda existen planteamientos de tipo integrista en el sentido de verdades únicas en donde se alimentan de sí mismos de sus propios mecanismos de de aceptación de que es verdad lo que yo digo que es verdad y como yo digo que es verdad todo lo que no sea esto es excluyente y no voy a aceptar otra visión distinta de la mía en todo caso Sánchez Asensio se consideraba a sí mismo integrista y lo hacía con orgullo y yo no voy a entrar por ser su bisnieto en valorar esto sino en dar cuenta de esto independientemente de otras percepciones particulares que yo pueda tener y yo finalmente quisiera agradecer a mi director de tesis a don José López Llepez pues todo lo que ha hecho por mí ya está mirando el reloj tiene prisa no quiere no quiere que escuche no quiere escuchar lo que tiene que escuchar y es que ha sido el genio de la lámpara maravillosa mía en particular académica porque ha sido el que ha hecho cumplir uno de mis sueños vitales que es este día y este momento muchas gracias y gracias al profesor del Valle al presidente del tribunal con el que de verdad he entroncado fácilmente porque eso es lo fácil es difícil lo contrario pero sobre todo porque me ha ayudado muchísimo en el aterrizaje en la docencia en el departamento de la economía y de comunicación que es verdad que estoy entusiasmado porque como se decía como decía a propósito de mis hijas para todos los padres sus hijas son las más guapas pero en mi caso es que es verdad pues lo mismo ocurre con el departamento de biblioteconomía y documentaciones que a todos los profesores cuando empiezan les encanta la universidad y les encanta dar clase y les encanta la materia pero es que en mi caso es verdad y lo estoy disfrutando por lo tanto gracias a todos una vez más y muchas gracias muchas gracias yo solo quiero terminar con una mención rapidísima porque le quiero pedir disculpas a la doctora María Ovieta porque en la primera convocatoria la llamamos Carlos cuando yo la recibí ayer le llamé Isabel y hoy su segundo apellido ha sido mencionado como Villalonga como Villayonga y como Villanueva con lo cual tanta confusión no puede ser buena y le pido disculpas desde la presidencia del tribunal nada más el tribunal ahora se reúne a deliberar y les llamaremos enseguida